Todo inicia con un pedazo de carbón. Y después, la chispa que lo cambia todo, lo vuelve incandescente, letal. La parrilla pasa de ser solo un instrumento por ahí a una experiencia. Porque el humo y las llamas siempre reúnen a la banda. Y no falta quien quieran mostrar su dominio sobre el fuego. Y por eso hoy no solo busco a grandes parrilleros. Busco a los magos del fuego. Aquellos que convierten simples ingredientes en platillos que sorprenden a nuestros paladares y dejan huella, dejan un legado. Acompáñenme en la búsqueda del mejor parrillero o parrillera de México. Pues en cada capítulo seremos testigos del duelo entre dos de los mejores parrilleros de la República Mexicana. Y aquel que salga victorioso tendrá que enfrentarse contra mí. Yo soy su amigo y servidor Antonio Delivier y créanme, demostrar que son los mejores les va a costar sudor y sangre. Prepárense que los retos subieron al siguiente nivel. Esto es Parrilleros, segunda temporada. ¡Ánimo! Bienvenida, mi querida gente. Soy Antonio Delivier. Esto es Parrilleros, segunda temporada. Y aquí estamos en este bello, pero bello lugar que tiene un clima bastante loco. Entonces sí se aprecia de repente escapar del calor del norte para venir a esto que es así frito, boscoso, donde verdaderamente se aprecia el carbón y el calor que da la parrilla. Tenemos a dos concursantes que se podría decir se conocen un poquito de más. Pero yo ya quiero arrancar. ¿Qué tal si vamos a conocer? ¡Ánimo! Este compa es mejor conocido como el Regio Parrillero. Es originario de Monterrey, Nuevo León y tiene 27 años. Le hace de todo. Host de huéspedes, emprendedor y creador de contenido digital. Él dice que tiene múltiples personalidades, pero la favorita es la que cobra vida frente al asador. La parrilla me apasiona porque es un momento en el que estamos todos reunidos, ya sea con amigos, familia, pareja y preparamos cosas deliciosas y disfrutamos todos juntos. Mi primer acercamiento con la parrilla fue con la familia ya que los fines de semana ahí en Monterrey es casi típico cada fin de semana prepararlo y desde ahí le agarramos el gusto. La debilidad de Rafael es el amor. Y vaya que esto podría jugar en su contra ya que hoy se enfrenta a su novia Alma. ¿Cuál de sus personalidades saldrá a la luz de las brasas hoy? ¿El romántico o el competitivo? Yo soy Rafael Tamez y vengo a mostrar que aquí en Parrilleros así como yo puedo preparar algo increíble, tú también lo puedes preparar. No de a gratis a esta mujer le dicen el alma de los tacos. Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero actualmente vive en Monterrey. Tiene 33 años y a pesar de eso, unos 58 de estatura ya se ha consolidado como una gigante del asador. Es locutora, creadora de contenido, tiktokera superestrella y es tan dupera. Pero cuando está frente al fuego, su desempeño no es cosa de risa, ¿eh? A mí me apasiona mucho la parrilla porque somos norteños y en mi casa mi mamá es la de la parrilla porque mi papá decía que es altónico y que no ve lo rojo y lo verde. O sea, yo no sé si la carne está roja, entonces mi mamá era la que le movía y mi papá ponía la música y pisteaba. Alma está enamorada, pero para su mala suerte, en esta ocasión es del enemigo. Algo que le quiero decir a Rafa antes de empezar el duelo es que pase lo que pase, mi amor sigue siendo el mismo. Nada más vamos a competir, perdón. ¿Quién saldrá victorioso de este enfrentamiento? Yo soy Alma Blanco y vengo a demostrar en Parrilleros que cuando haces las cosas con amor todo va a salir bien. Aunque Rafa no me hable en el vuelo de regreso. Se acabó el amor desde ahorita, ¿eh? Por piedad. Tienen un reto muy divertido el día de hoy del cual yo sí me voy a fijar evidentemente qué tanta creatividad traen, qué tanto se aman o verdaderamente ya se odian. reto de botanas pa' los compas. Tienen que hacer, chéquense, alitas, un hot dog y también una verdurita rellena. Hay que ver verduras también y quiero ver ahí a ver de qué están hechos porque no cualquier verdura es rellenable. ¿Estamos? ¿Entendido? Vamos a hacer un volado primero que nada para que escojan quién quiere el tomate bola o quién quiere el pimiento morrón. ¿Yes? Sí. ¿Seguros? ¡Eso! Sí me gusta. Bueno, ¿quién quiere escoger el lado? Tenemos acá Parrilleros de este lado, tenemos acá fuego del otro lado. Yo quiero fuego. ¡Ay, mira! Perfecto. Carralita, fuego. Listo, ahí va. Perfecto, OK. Carnal, escoge. ¿Quieres rellenar pimiento? ¿Quieres rellenar tomate bola? Pimiento. ¡Ja, ja, ja! Papá. Tortolitos del amor, van a tener 50 minutos para completar esta primera ronda. ¿Yes? Únicamente tienen las verduras, no tienen nada más. Pero, chéquense nomás. Acá su servidor, pues, tengo un mercadito. Tranqui, negocio redondo esta cuestión, ¿eh? Yo tengo un mercadito, con todo gusto, vamos a pasar y ustedes van a comprar y ustedes van a comprar sus insumos y aquí hay también algo que tomar en cuenta. Quien haga rendir mejor su dinero va a tener cinco minutos de ventaja al arranque. ¿Está clarísimo? Sí. Sí. Que empiece el odio. Seguro el amor. Vamos a pasar al mercadito, chamacos. Simón, síganme los buenos. Ánimo, vénganse. Bienvenidos a mi mercado. Si no traen efectivo, no hay bronca. Aquí tengo el clip total y aceptamos todo tipo de tarjetas de crédito, de débito hasta vales de despensa. Así de fácil. Tienen cinco minutos para comprar y recuerden, quien haga rendir más la feria lleva cinco minutos de ventaja al arranque. El momento de comprar empieza ahora. vale igual todo el papio que uno es mucho. Sí. Usted sabrá. Pásame un chile jalapeño. Teddy. Todos los limones. ¿Todos los limones? Todos los limones. Perfecto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me metí el chorizo. Órale, pues. ¿Ya terminaste? Listo. ¿Tenemos? Diez limones, ¿verdad? Diez limones. Con catálogo digital es muy fácil administrar mi inventario. ¿Pocinito? Sí. Ah, rudo. Perfecto. Échame la tarjeta, mija. Perfecto. Así de fácil, mi gente. Con Clip Total acepto todas las tarjetas de crédito, débito y vales en mi mercadito. No pago rentas mensuales y recibo mi dinero en 24 horas, los 365 días del año. ¿Se imagina quién se gastó más? Sí. ¿Sí? ¿Quién hizo rendir mejor la lana en la compra de sus insumos es mi querido Rafa? Eso, papá. Bueno, chamacos, ahora sí, tienen 50 minutos, mamacita, usted aplaudiendo y chiflando, cruce de brazos, haga lo que quiera, cinco minutos, no puede hacer nada porque el señor tiene la ventaja. Ahora sí, chamacos, arranca esta primera ronda. ¿Listos? ¡Listos! ¡Fuego a la parrilla! ¡Ánimo! Por eso yo tengo que hacer el súper, te digo. Ojalá que así la vas a rendir en la casa. Vamos a empezar a doblar estas alitas. Yo no sé hacer ese doblez. Está bien fácil, así nada más. ¡No me digas! Es una competencia. Yo voy a ganar así. Ella tiene como medio cocinando. Y estos vamos a tratar de no perder la forma porque aquí vamos a envolver el hot dog. Mija, ahora sí, ¿eh? Los hizo valer estos cinco minutos, entonces arránquese. ¡Órale! Y así ya casi acaba. Y a ver si queda esto bien porque es la primera vez que lo hago. ¿El hot dog? Sí. Yo nunca he hecho alitas en mi vida. Miren cómo van las alitas y les digo, no se van desprendiendo ni nada. Híjole, nomás se me olvidó comprar chorizo con el chef. ¿Ahora te cambio nuestros dinos por chorizo o qué anda? Alma y yo nos complementamos mucho y nos ayudamos en todo. Pero tú te llevaste todos los limones del mundo. Vamos a cortar los limones para hacer la salsa de nuestras alitas. Yo siento que sí la tengo difícil porque... como que estoy acostumbrada a control... Soy muy controladora, ¿verdad? ¿Puedo decir que sí? Sí, pues sí. Voy a meter esto primero. Es para hacer un chicharrón de jalapeño. Siento que se me ha acabado el tiempo. No, pues es que no elegiste bien los productos. Ay, yo ni he metido las chasalitas. Sacamos la licuadora artesanal. Yo no soy competitiva. Bueno, es que yo siempre pienso que competir es pelear. Que a mí me gusta pelear. Pero la verdad es que sí, siempre me gusta ser la primera. Porque desde el kinder siempre estaba en el cuadro de honor. estaba en el de horror. Ay, chingado, lo corté mal. No, sí, sí, estoy bien. Lo voy a emplatar. ¿Ya vas a emplatar? No, ¿dónde voy a emplatar? Es lo que ahora ya no sé a mí, se vuelan con tanta cosa. Un tip de campirano. Nada más pones la lata así y ahí se van a calentarnos. Estoy presionada por el tiempo y por todo porque Rafa siempre es el que me calma. Nunca nos hemos peleado, llevamos siete meses. Todavía nos queremos. Peleado. Pues espero que de verdad no cambie nada. Es una competencia, pero no es el pleito final. Así vamos a dar una vuelta al pimiento ya que está agarrando un mejor color por dentro y le vamos a empezar a echar queso. Mis cosas como que nunca se ven. No se ven tan bien pero saben bien. Acuérdate de agarrar los sartenes con los guantes porque no te vas a quemar como la otra vez. ¿Cuándo? ¿Ah, sí? Sí. No, no, no. Tortolitos del amor. ¿Cómo vas, mi hijita? Bien. Impresionada. Es que lo vi, me presioné de verlo. Sí. Acuérdate que esa presión te la puso bien, no fue mi culpa, mija, ¿eh? Acuérdate. No, pues ella... Así sea, porque gane quien gane. No, 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 no. Aquí no, no involucremos el corazón, por favor, que es una competencia. Sí. 14 minutos, nenes, ¿eh? Y que vive el amor. Sí. Siempre. Las alitas se me van a quemar. Me preocupa creer que la alita está bien y que... Oye, pues... No está bien. ¿Y el termómetro que te regalé? Nunca he sabido cortar bien chiles ni cebolla. Bueno, ¿entonces qué te sale bien? Amarte. Y nuestra salsita que ya está lista. Y la vamos a regresar al asador para una última caramelización. Y lo vamos a servir sobre una cama de sal de grano. Oye, chamacos. Ay, señor. Quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno, se acabó. Ay, qué cochina eres. Ahora sí, llegó el momento de calificar. Hay que tomar en consideración cocción, la textura, la presentación, creatividad, sobre todas las cosas, el sabor. Voy contigo, mi albita. La verdura... ¿Qué pruebo primero? Tú dime. Las alitas. Ok. Vamos a ver si está primero cocido, pero no vayas a matar, mija. Cumplieron muy bien con el tiempo. Mira, el colecuá. Ok. 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 Al hot dog se me olvidó que había queso, pero los frijoles son como el protagonista, que son unos frijoles con chorizo, poquito manero, pues ahí está el toque, y cebollita. Ok. Y el tomate, se supone que era un tomate relleno de chicharrón de jalapeño. Se me parece que va a ser ceniza de jalapeño porque se me olvidó y no. Pero sabe rico, pero ya no es chicharrón, ahora es ceniza. ¿Sazonaste el aguacate con algo? Sí, le puse nada más sal y pimienta que siento que es como... Ajá. Menos es más. Menos es más. Me hubiera encantado poner limón, pero... Listo. Ahora sí, caballero. Preparé unas alitas sazonadas con el lemon picking pepper. ¿El what a what a what? El lemon picking pepper. ¿Para México cómo se dice eso, papá? Es pimienta, limón y chile piquín. Ah, mira, un golazo. ¿Y esto es jalapeño? Es jalapeño, cebolla y tomate. Venga de ahí. Y por último, tenemos aquí el pimiento verde para que resaltara sus ojos verdes. ¿Eso lo podemos cortar por el medio? Aquí con el cuchillo, el... el chidito. Espérate, espérate, pero con ese cuchillo no cortaste nada crudo. Sí, entonces no. Y está servido sobre una cama de sal de mar, así nomás para que se vea una presentación como que congelada, así. Oye, ¿habían escuchado ustedes alguna vez el dicho de que todo lo que pones en un plato tiene que ser comestible? Pues es comestible la sal. Entonces, ¿me meto toda esta sal ahorita que pruebe? No. Nomás escucho la sal aquí dentro. Mi corazón también, hijo. Y mis arterias. Estaba así en la cuerda floja, así sí o así no, y escuchaba así como tronaba toda la sal, que es lo que me dijo que era demasiado. Déjenme la ambulancia. Ay, no sé si gané porque no me gusta cantar victoria, pero al menos nada de lo que hubo en mi plato lo hizo tener un mal rato, como con el regio. Si el amor no ha muerto todavía, ahorita está a punto de morir. Chéquense. Almita, me encantó la sencillez, me encantó lo doradito del pan, yo sí, verdaderamente ese tipo de toques creo que merecen reconocerse, que no estaba arrebatado, estaba justamente doradito, los frijoles son para enlatarlos y venderlos y en lo sencillo, a veces cuando dicen menos es más, a veces en ciertas instancias todo muy bien combinado, logran un gran platillo, tus cenizas te favorecieron. la salchicha también cocinada muy, muy bien, creo que perdió algo de jugosidad al haberla rebanado, mijo, también esa salsa de limoncito para tus alitas es para que la embotelles, papá. Lo que definitivamente no me gustó es tener una cama de sal que lo llevó a darme casi casi una tapada de arterias aquí maciza, quien hizo el mejor plato para compartir con compas es mi reina santa, querida. Muchas felicidades. Y si no se había roto el amor, ahorita se acaba de acabar. No, para nada, esto es una competencia que nos va a fortalecer a los dos y vamos a aprender a hacer mejores cosas también. Hermano, pasas a ser el juez de la ronda final. Nos vamos a la esquina cada quien, mija, va, y a preparar músculos, que esto se va a poner re rudo. Pásale para acá, hermanito, por favor. Lo mismo, mija, vamos a tener igual, para ser justos, vamos a tener 50 minutos, usted y yo. hace su plato estrella y yo hago también mis cositas. Y ahora sí, vamos a ver quién gana el día de hoy. ¡Fuego a la parrilla! Va a ser una degustación a ciegas, por eso, mi carnalito anda ya en la cabaña de aislamiento. A ciegas como el amor. ¿Y ya puedo saber qué va a ser? Ajá, ajá, mira, te presento a mi amiga la picaña, mamá. Tranqui. Me gusta. Nomás, nomás, nomás falta, nomás falta que diga. No, pues qué bueno, porque a mi vato no le gusta la carne. No, a ver. Ah, mira, alguien me hizo trampa acá, ¿eh? ¿Por qué? Cuando termines con el pimentero, ¿me lo prestas? No se puede. Vamos a competir el día de hoy con mi queridísima amiga. Vamos a competir con una picaña. Vamos a hacer también algo inédito. Vamos a hacer unos limones en conserva, así, rapidísimo. Y también un puré de aguacate con chile poblano. A ver. Ya desde que dijo la palabra conserva ya perdí. El día de hoy yo voy a hacer una riburger. ¿Por qué? Porque es una hamburguesa de ribais. Los ribais serán nuestro pan que abrazarán. Ah, monchosa la chamaca, mira nomás. Entonces, colocamos primero nuestros ribais para sellarlos. Algo muy importante aquí que nos puede hacer que se nos quede en la mente de cómo sé cuando mi carne ya está sellada es deja que se despegue solita. Si está pegada, no te aferres. Ah, déjala, volteo. Déjala. Como todo en la vida, como el amor y cualquier cosa, solita se va a despegar y eso quiere decir que ya está lista tu costrita. Reflexión parvillera. Estos limoncitos, miren, como pueden ver, estoy hirviendo únicamente para tumbarle la cera que le ponen para que se vean más bonitos y aparte cocina un poco la cáscara también, la despierta. Viene para acá, para acá hacemos vaporcito para que se desprenda. sal. Ayuda a desprender más fácil también la cáscara del chile. Esto va para acá. Así. Ándele. Vaya. Yortiga. Ahí está. Ándale. Ya me lo quemando. Luego hay gente que dice, ¿para qué son estos hoyitos aquí en la tapa del asador? Es importante que juegues con tus ventilas porque de eso se trata, que juegues con tu fuego y con el aire. ¿Qué va a pasar? Como entra el aire, pasa por la lumbre, tiene que buscar la salida, entonces atravesará nuestro oribai y saldrá por arriba y es en donde se va a lograr el término ideal. ¡Vale! Sal, jugo de limón, ya estuvo. Pero acá hay una técnica de cómo hacer limoncitos que te puedas comer enteros y que sepa divina la cáscara, el zumo y el jugo. Veamos. Veamos si nos jala porque esto nunca lo he hecho así tan rápido. Con la riburger. Estamos jugando, estamos jugando así. La riburger se nota que ya la has hecho mil veces. Que hasta nombre, ya traes el nombre ya y bien, bien. Pero a mí me encanta el queso así. Mucho. Alberca de queso. Así. Pero aquí es importante que sea un queso que no se nos haga el río. Y a mi compadre también. ¿Cómo? ¿Le gusta el queso? No, no está tan obsesionado como yo. Bien, mira. Eso se me hace más justo porque aquí estás haciendo un plato que tú crees está muy rico y no necesariamente viendo los gustos de él. Eso. Así se hacen las competencias. La pensión, eso. ¡Ay! Voy a envolver mi regalo. Órale. Y lo vamos a dejar que repose. Órale. ¿Y ese qué es? Es el aguacate, mija. Crema de aguacate, ¿ves? Parece también DJ. A ver, pon la mano. Para acá. ¿Qué te parece? ¿Se van a decir que no? Muy bueno. Sí, mira. ¿Vieron lo que hizo con la cebolla? La picó en el aire. Sí, para que tenga que ver todo con la ensalada. Mira, ¿eh? y así sacas aritos bien bonitos más fácil. Y aquí lo que estoy haciendo es querer apapachar a tu novio. ¡Ah! De eso se trata. Ok. Vamos a... Vamos a... Vamos a transportar aquí. Partimos por el centro para que se aprecie. Y esto yo le llamo el barco... el barco del sabor. Porque aquí están todos los juguitos de la carne. Trae toda la onda, mi amiga. Toda la onda. ¿Eh? Entonces, zarpa el barco. Y dejamos que caigan en sí. Métale. Métale, mamá. Ya terminé y no quiero que se enfríe. Pues, mija, por eso hay que medir los tiempos. Mira, esto falta todavía limpiarlo un poquito, pero... Esta es la mentada, conserva. Ajá. Te vas a moverte. Cometelo así todo. No, hombre. ¿Eh? ¿Te gustó? Bácala. Sí, me gustó. Ya no quiero jugar. Venga. Muy buena. Un minuto. ¡Ay! Siento mucha envidia en estos momentos. Mira. En los surcos, ahí, limón. Déjese venir, mi queridísimo juez. Ay, ay, ay. Pásale para acá, mi hermano. Pruebe. Yo como juez soy muy minucioso en los detalles y también suelo ser algo estricto. El paraíso trae también agüita. Por eso está tan verde, bienvenida, lluviecita, ¿verdad? Sí, no hay que... Porque en el norte nos estamos asando, mija, también, ¿verdad? Sí, una vez se dice, ¡China, el agua! Pero no, no, no. No, no, bendiciones. Véngase para acá. No, no, no. He estado muy nerviosa todo el tiempo. Estaba así como, por favor, golpéame o dime que me amas. Hora de la verdad. Indica nada más cuál es tu platillo elegido. ¡Hay justicia de nuevo en la lluvia! ¡Vino para el chef! ¡Muy bien! ¡Arriba, Monterrey! Aguanta, corazón, no seas cobarde. En tributo a mi gente del Norte, estuvo preciosa la competencia el día de hoy. Dignos, representantes del Norte, fue un placer haber compartido experiencia con ustedes, que son divinas, divinas personas. Yo ya tengo aquí una... Me llevo algo aquí de mi hermano. Muchas gracias. Esta especia que después la voy a usar. Te la mandaré después. Mi gente, así se va poniendo cada vez más hermoso, lleno de amor, naturaleza. Mucho, pero mucho fuego. Hasta la próxima aquí en su programa... ¡Parrillero! ¡Ánimo! ¡Venga!